Soy Juan Laborda, lo que vamos a ver hoy es una descripción del módulo 21 del área de riesgos. Nos referimos a los riesgos bancarios. ¿Qué es lo que vamos a ver en este módulo? Aquí tenemos lo que es el índice de lo que se detalla ampliamente en el e-book. En primer lugar vamos a ver una clasificación de los riesgos bancarios. Dentro de ellos veremos lo que va a ser el núcleo gordo del módulo que son los riesgos financieros. Haremos una introducción a esos riesgos financieros. Básicamente los riesgos de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo operativo y el riesgo de crédito. Obviamente la mayor parte de estos riesgos ya fueron estudiados y analizados entre los módulos 17 y 20. Aquí lo que voy a hacer es refrescar las ideas más importantes de cada uno de ellos e introducir aquel que no vimos y que es específico y relativo a las entidades bancarias y que además es el más importante. En primer lugar analizamos y repasamos el riesgo de mercado. Introducimos conceptos básicos que ya vimos y sobre todo la metodología estadística más utilizada para la medición del riesgo de mercado. Nos referimos al valor en riesgo o value at risk. Como sabéis y tal como demostramos en diferentes módulos, esta metodología se basa en los supuestos que hay que tener cuidado porque algunos no se verifican. De esta manera se presentan medidas alternativas al value at risk que también en su momento describimos. Especialmente dos muy utilizadas sobre todo en el área de la gestión de fondos de inversión por parte de los hedge funds. El máximo drawdown y el conditional value at risk son medidas que mejoran, complementan el value at risk. Pero todo este concepto de ideas ya las vimos, las vimos en los módulos previos del área de riesgos pero había que refrescarlas porque son parte del riesgo bancario. En segundo lugar, aquí sí que ya entramos específicamente en temas de bancarios porque el riesgo de mercado se puede trasladar a otro tipo de entidades financieras diferentes de los bancos. Analizamos el riesgo de liquidez, analizamos la crisis sistémica del 2008 y el riesgo de liquidez, que fue más allá del riesgo de liquidez pero también fue de liquidez. Introducimos el concepto del riesgo de liquidez, cuáles son las fuentes del riesgo de liquidez y cómo se mide ese riesgo de liquidez. Por lo tanto abordaríamos el segundo de los riesgos financieros de una entidad bancaria. A continuación, introduciremos y analizaremos los conceptos básicos que ya vimos en ese momento de riesgo operativo, que es el tercero de los riesgos financieros de una entidad bancaria. Conceptos de riesgo operacional, factores determinantes del riesgo operacional y sobre todo, cómo se mide ese riesgo operacional. Y a continuación, introducimos, sin duda alguna, el componente más relevante para una entidad bancaria y que además hay mucha demanda de profesionales expertos en este tipo de temas, especialmente con fuerte formación matemática. Nos referimos a la introducción al riesgo de crédito, cuya modelización la veremos ampliamente en el módulo siguiente. Aquí vamos a ver por un lado conceptos básicos, sobre todo tres, probabilidad de quiebra, severidad y exposición. Introduciremos además cuál ha sido la evolución en el tiempo de los diferentes modelos para la gestión del riesgo de crédito y finalmente haremos una comparación del riesgo de mercado y el riesgo de crédito. Posteriormente, en un apartado distinto pero también relativos a la modelización del riesgo de crédito, introducimos conceptos básicos. Conceptos básicos que se manejan en los modelos que luego vemos en el siguiente módulo. Especialmente la utilización de la variable aleatoria de Bernoulli, que es una variable binomial, sí o no, probabilidad de quiebra y no de quiebra, y la aplicación de la misma a una cartera de crédito con un ejemplo. Y diferentes enfoques que veremos en el módulo siguiente con más detalle para la modelización del riesgo de crédito. Finalmente, y lo haremos siempre, refrescaremos Basilia 3. ¿Para qué? Pues básicamente para ver los diferentes modelos, los componentes básicos. En algunos de ellos aún está en continua modificación. Pensad que Basilia 3 fue una reacción a la crisis del 2008, donde Basilia 2 falló, y bastante, frente a las expectativas de que Basilia 2 ya representaba un marco cerrado para la gestión de los riesgos bancarios. Gracias por ver el video.